Hola, buenos días, pues ya estamos aquí cerca al parque donde vamos a ir mañana para ver los gorilas de montaña nos quedamos anoche en una carpa que trajimos desde Colombia pues ya saben que pueden traer una carpa pequeña que les quepa en la maleta y así les puede salir más económico las estadías en los hoteles obviamente se pueden quedar en habitaciones pero obviamente les van a cobrar un poco más caro si ustedes quieren ahorrar dinero pueden hacer lo que nosotros hicimos eso vale 10 dólares por persona, entonces imagínense lo que se pueden ahorrar estamos aquí cerca a la frontera del Congo, allá en esa montaña, la última que se ve allá es el Congo, estamos en la frontera de Ruanda y Uganda los lugares donde se pueden ver los gorilas son el Congo, Ruanda y Uganda pero resulta que el Congo es un lugar muy peligroso, entonces no se recomienda que se vaya hasta allá a ver los gorilas y Ruanda es un poco más costoso el trekking de gorila y la mejor opción entonces sería Uganda donde estamos nosotros nosotros ayer nos regresamos desde Ruanda como a una hora y media porque el parque queda cerca a la frontera ayer nos demoramos una hora y media y anoche para llegar acá tres horas pues no es tan cerca pero se puede hacer así, es la mejor forma de hacer y la forma como nosotros lo hicimos, no hagan todo con agencia traten de hacerlo ustedes mismos para que solamente paguen el hotel y pues el servicio del carro que es muy importante, como lo hicimos nosotros bueno como Marga les dijo, estamos en una zona de tres países en el fondo, fondo, fondo es el Congo el Congo es un lugar que es peligroso porque llena de riquezas naturales o sea, después de esa montaña que ven ahí tiene oro, tiene diamantes y hay una guerrilla entonces es muy peligroso para turistas ir allá pero miren lo verde que es esto, o sea, es muy bonito o sea, de verdad es una cosa maravillosa estamos muy contentos como pueden ver, uno cree que el África es lleno de calor y no, estamos aquí en una altura de dos mil metros básicamente y por eso los gorilas viven en ese tipo de vegetación ok, como pueden ver, es totalmente seguro eh, seguridad de la policía aquí de Uganda y de ayuda, aquí no entra nadie entonces, siéntense tranquilos aquí es totalmente seguro ok bueno amigos, ustedes pensarán estos locos se acampan en África ¿por qué? bueno, voy a decir por qué básicamente, este destino no es como tal un lugar mochilero eh, los hoteles en los lugares donde está la fama son un poco caros entonces, básicamente, se ahorra los costos tener una pequeña carpa y acampando cerca del lugar entonces, por ejemplo eh, en el, ahora que vamos a ver los gorilas el solo permiso vale 600 por persona o sea, 1200 por los dos y en ese es como el piso entonces, después no tienes la comida y la estadía entonces, con eso podemos bajar un poco los costos si, eh, por ejemplo aquí, eh, pues obviamente no está incluido la comida entonces, la comida aquí no es igual que en las ciudades donde uno puede conseguir los restaurantes que se llaman loca food que es donde van los locales a comer y sale un poco más económico entonces, pues los platos oscilan más o menos entre 10 dólares por persona entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? eso va sumando sí, o sea, pueden, básicamente, comprar una carpa de Colombia o su país obviamente, no es más cara pero es muy fácil de manejar y que sea bien poco pasada y unos lípines no es más gruesos porque obviamente está en la parte de África con eso maneja el problema sí, otra cosa que quiero que sepan es que África no es un destino económico como es India o es un destino asiático es un destino un poco más caro porque las actividades turísticas son un poco más costosas los albares son costosos venir a hacer el trekking de gorila es costoso ir a ver volcán es costoso entonces, para que se tengan en cuenta eso cuando vengan a viajar a la comida pues llegamos aquí a un colegio y empezó a llover ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Miren qué hermoso! Estaba durmiendo y escuché una algarabía ¡Que perdón mouse! ¡Dale hola! ¡Miren al radio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!